hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos en el vídeo de hoy tenemos una promoción una súper promoción de coinbase donde se vamos a poder llegar a ganar hasta 52 dólares por hacer unas unos pasos unos sencillos pasos ya que han incorporado una de las monedas que han incorporado recientemente pues es posible mediante una serie de test tres dos o tres preguntas más invitación a otros usuarios a hacer el mismo proceso vamos a poder conseguir la cantidad de 52 dólares la moneda que están regalando se llama o xt y esta moneda pues como el resto de otras que han ido añadiendo en en esta plataforma pues van a tener una promoción en la que van a regalarlo si tienes una cuenta en coinbase y siguen los pasos que te voy a aplicar ahora para tener la posibilidad de conseguir esta cantidad bueno pues lo primero que tenemos que hacer es nos vamos aquí a coinbase y nos tenemos que dirigir a la parte de abajo en donde aparezca consiga criptomonedas gratis con coinbase e le daríamos al botón de gane criptomonedas y desde aquí como veis la última que tenemos es orchid que es o xc esta moneda que con el resto de monedas como puede ser tezos da y eos estelar lumens zk así que atención toque 0x pues lo primero que tenéis que hacer es dirigidos aquí a continuar esta moneda es la que vamos a hacer este proceso le daremos a continuar y desde aquí tenemos una dos tres lecciones y por cada lección nos van a dar cuatro dólares en o xt cuatro dólares por esta pregunta cuatro por esta y cuatro por esta el proceso es muy sencillo es un vídeo y una pequeña explicación como estáis viendo y ahora voy a ser unas capturas donde vais a verlo claramente que estás que está que va a ser una pregunta por lección una sola pregunta una sola respuesta que la acepta que la contestamos correctamente y automáticamente no se hacen el ingreso a nuestra va a nuestra a nuestro monedero de o xt y lo que más abajo tenemos consiga hasta 40 usb en o xt podemos invitar hasta cuatro personas esas cuatro personas que invitemos tiene que hacer este mismo proceso y por cada persona que lo complete van a darnos un total de 10 dólares aquí podemos invitar a tantas personas como queramos pero en este caso lo que tienen que hacer es las cuatro primeras que lo completan son las que nos van a contar y las y las que nos van a dar esos 10 dólares y bueno el proceso para conseguir estos primeros digamos 16 dólares de xd aquí abajo os explico paso a paso entramos a esta sección cuando llegamos a la pregunta a la lección nos aparecerá aquí un vídeo vídeo donde podemos verlo este inglés luego la explicación aquí viene pues cómo se utiliza orchid y aquí te dice bueno te da la respuesta y básicamente la respuesta que te da aquí es la que vas a tener que responder en la siguiente pregunta pone que necesitas para usar orchid si tú lo has leído o tienes una captura o o mantienes esa página con esta respuesta simplemente tienes que volver consultar y como veis aquí ya te lo dice orchid una cartera web 3 y directamente aquí pulsaríamos daríamos a siguiente y como veis nos dice que hemos ganado 4 dólares o xd automáticamente vamos a siguiente y ya tendríamos incorporado esos dólares en nuestro balance de xd tan sencillo como eso y como podéis ver aquí las tres primeras preguntas las he respondido correctamente y aquí tengo pues un total de 69 o xd un total de 11 algo más de 11 euros como eso es muy sencillo luego si lo incrementáis con cuatro personas que invitéis se hagan el mismo proceso pues automáticamente en el día que completen la este mismo proceso vais a recibir esos 10 dólares por persona máximo 4 y como como he explicado antes no sólo sé se basa en orchid sino también tenéis textos da ellos como he explicado todas estas podéis intentarlo para estas primeras hay que enviar una solicitud como estáis viendo tienes que irte a la lista de espera pero en este en cambio en estas no es necesario así que os recomiendo que os paséis por aquí y completéis porque es gratis no perdéis nada y simplemente los pasos son muy sencillos si queréis hacer esta promoción puedes pinchar desde este link os llevarán a la promoción de orchid directamente y no tan sólo tendréis que completar el proceso de registro digamos el proceso de elecciones elección respuesta elección respuesta y elección respuesta y automáticamente el dinero sin esperas lo tendréis en vuestra cuenta y bueno desde aquí el vídeo de hoy pero que os haya ayudado a tener conciencia de que esta promoción existe en coinbase y que es una muy buena protección porque podéis ganar estos 52 dólares totalmente gratuitos y en poco tiempo así que espero que os haya ayudado y servido toda esta información y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos tantos nuevos artículos con nuevos vídeos adiós